Ha comenzado con el descubrimiento de una placa conmemorativa a cargo del presidente de la Junta de Castilla y León y del alcalde de Salamanca con el siguiente texto. La ciudad de Salamanca en reconocimiento a la dedicación y entrega de los profesionales que hicieron posible la vacunación en este pabellón multiusos, así como a todos los salmantinos por su respuesta masiva y colaboración. Salamanca, 29 de septiembre de 2021. Ahora tiene la palabra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. Muy buenos días y gracias por su presencia. Gracias, presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quien con tu presencia te sumas a un acto de gran calado para esta ciudad de Salamanca, para su ayuntamiento, para la Junta de Castilla y León, para tantos y tantos salmantinos que han pasado por aquí y han venido a disfrutar, porque disfrutar se trataba de esa vacuna que tanto ansiábamos y que al final ha sido todo un éxito. Gracias, presidente, por estar aquí este día junto a muchas otras personas que han tenido una gran relevancia en todo este proceso, los representantes del SACIL, de la Policía Local, de Bomberos, de Protección Civil, de la empresa que gestiona estas instalaciones y que ha ofrecido toda su colaboración. Con este acto, como reza la placa que acabamos de descubrir, lo que pretendemos es manifestar nuestro más sincero agradecimiento a los profesionales que han hecho posible el funcionamiento de este centro de vacunación y a todos los salmantinos, que con su participación masiva han contribuido a darle la vuelta a la situación epidemiológica. Han transcurrido casi seis meses desde que este pabellón se convirtió en centro de vacunación y pasado mañana, después de una gestión y una participación exitosas, retornará a su uso habitual. Sin embargo, en la memoria colectiva de esta ciudad, este lugar será siempre un símbolo en la lucha por recuperar la normalidad que tanto ansiamos. Este sitio será para el resto de la historia, ese lugar donde todos demostramos que cuando los ciudadanos y las distintas administraciones trabajamos juntos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. En este caso, lo más importante, luchar y arrinconar al virus que ha trastocado nuestra manera de vivir y que nos ha quitado tanto y a tantas personas queridas. Hoy somos capaces de mirar hacia adelante con ojos de esperanza. Volvemos a ver nuestras calles y plazas en plena ebullición, las mesas de los restaurantes llenas, los comercios activos y a los turistas maravillándose de nuestros monumentos y sumando pernoctaciones que nos recuerdan a los de los momentos prepandémicos. Esta sensación de que estamos cada vez más cerca de dar carpetazo a uno de los retos más grandes a los que ha tenido que enfrentarse la humanidad habría sido inalcanzable sin la vacunación masiva. Miles y miles de salmantinos han pasado por aquí y han puesto literalmente el hombro, el brazo por Salamanca. Y los profesionales, cada uno desde su parcela de actuación, que lo habéis dado todo, a pesar de las dificultades, del cansancio, de las horas robadas a la familia. Gracias, presidente, por defender con contundencia el suministro regular y suficiente de las dosis. En conseguir que Castilla y León haya sido un ejemplo para toda España, con las mejores cifras y porcentajes de vacunados. No has tenido una tarea sencilla. Sé que la sanidad es para ti un recurso indispensable para garantizar la verdadera igualdad entre los ciudadanos de Castilla y León. Vivan donde vivan. Y lo demuestras como hay que hacerlo, con hechos. Gracias a todos los profesionales sanitarios. Cualquier cosa que pueda decir sobre ellos se queda corta. El respeto y el cariño de toda la ciudad no es fácil de verbalizar con palabras. Gracias a la policía local, a los bomberos, a los voluntarios de protección civil, a las empresas que con su ayuda contribuyeron a que este centro de vacunación masiva cumpliese con su función. Gracias también a otras personas y cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, que han prestado su colaboración. Como alcalde, estoy orgulloso de que el centro de vacunación de Salamanca haya sido un ejemplo de eficiencia y eficacia, reconocido por todos. Entre estas paredes vivirá para siempre el espíritu de la colaboración que no debe morir aquí, porque la reactivación no es lo mismo que la recuperación y aún nos queda un largo trecho que debemos transitar de la mano para hablar de una victoria definitiva. La elección de unidad que transmite este espacio debe seguir siendo el faro que guíe nuestras actuaciones en el futuro. Muchísimas gracias y doy paso al señor presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir en este acto en el multiuso Sánchez Paraíso, que ha funcionado como centro de vacunación en Salamanca. Quiero agradecer en primer lugar las palabras del alcalde de la ciudad de Salamanca y la colaboración que él personalmente, todo su equipo de gobierno, todas las personas del ayuntamiento de Salamanca han prestado para que esto funcionara como un reloj suizo. Hoy cerramos un ciclo en la campaña de vacunación masiva que ha sido un éxito rotundo sin precedentes. Un triunfo colectivo que, como muy bien se ha dicho, será recordado por la historia y que globalmente ha sido un éxito de la historia de España como país. Y me siento especialmente orgulloso de ser español. Es verdad que la fórmula ha contado con los mejores ingredientes. Por un lado, la coordinación con el gobierno de España. Por otro lado, la implicación decisiva de Europa que nos ha traído las vacunas. Las vacunas se llaman Europa. La buena gestión que se ha realizado por todos los ámbitos de la Junta de Castilla y León, en la organización de la campaña, representantes aquí hay del ámbito sanitario fundamentalmente, y también la colaboración, como decía antes, de las entidades locales. En todos los rincones ha habido una colaboración de los ayuntamientos. Hoy aquí el ayuntamiento de Salamanca y su alcalde a la cabeza. El esfuerzo de todos los profesionales, trabajadores de este centro, también, sobre todo y en especial, los trabajadores sanitarios. Luego haré una referencia más detenida. Pero también la responsabilidad de la población, que ha dado un paso al frente de manera decidida en favor de su salud y de la salud de los demás. Tengo que decir que es algo especialmente importante, porque cada vacuna es un paso de gigante de la humanidad en su lucha contra la pandemia. Cada vacuna es la esperanza para cumplir nuestros sueños, para abrazar a nuestros seres queridos que tanto anhelamos. Desde el pasado 7 de abril, en que se puso la primera dosis en este recinto, han pasado casi 180 días. 180 días en los que este centro ha sido un baluarte de la lucha de nuestra sociedad por convivir. Es, en definitiva, una fuente de vida. 180 días en los que hemos conseguido darle la vuelta a la pandemia. 180 días para demostrar con esfuerzo y con grandeza que la humanidad es superior al virus. Que somos capaces de superarle a él y que somos capaces de superarnos a nosotros mismos. Por eso, nuestro corazón está en deuda de todas las personas que habéis hecho posible esta campaña de vacunación sin precedentes. En primer lugar, los profesionales sanitarios que en todo momento habéis estado en cabeza, dando la cara, trayéndonos la luz de esa esperanza que se abre al futuro. También con los policías, con los bomberos, con el personal de protección civil, que habéis velado, desde luego, por la seguridad y por el orden de manera incansable en el proceso de vacunación. Los propios trabajadores de este centro multiusos. Y también los voluntarios. Los voluntarios que habéis hecho que todo fuera mucho más fácil para las personas que venían aquí a recibir su vacuna. Enhorabuena a todos, por tanto, por un trabajo excelente que nunca olvidaremos. Y, como dije al principio de mis palabras, de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. Y esa placa que ha tenido a bien colocar el alcalde, el ayuntamiento de Salamanca, recordará a futuras generaciones lo que aquí ocurrió en estos 180 días. Todos tenéis, desde luego, mi aplauso sincero. Por eso, creo que también es bueno felicitar, dar la enhorabuena a las salmantinas y salmantinos, porque vuestra respuesta, nuestra respuesta, ha sido absolutamente ejemplar. Voy a dar algunos datos. Hoy, Salamanca es una de las provincias mejor inmunizadas de España. Casi 276.000 personas con la pauta completa. Y todavía quedan personas por recibir la segunda dosis. El 85% de la población total y el 93% de los mayores de 12 años. Son datos de una exhibición de sentido común, de solidaridad y de civismo. Este es el camino que hemos transitado y este es el camino por el que tenemos que continuar. Porque la vacunación no ha terminado. La vacunación cambia de lugar. Se traslada a otros escenarios. A las residencias, donde a las personas mayores se les está poniendo ya la tercera dosis. A los centros de salud, donde es crucial seguir inoculando esa vacuna, la vacuna a toda la población. Por eso, quiero aprovechar esta ocasión, apelar a la razón, por un lado, pero también al corazón de las personas que, por uno u otro motivo, aún no se han vacunado. Pido un esfuerzo final para que los rezagados se inmunicen. Por su propia salud, pero también por la salud de los demás. En un gesto de solidaridad. Las vacunas nos han puesto en pie. Las vacunas nos han levantado. Nos han devuelto la cercanía con nuestros seres queridos. Y todos debemos felicitarnos por ello. Y porque el triunfo definitivo sobre el virus todavía queda, pero hoy está más cerca que nunca. Muchísimas gracias a todos de corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.